Ok, vamos a cantarles una composición que me dijo un amigo que, bueno, la esposa lo hubiera dejado y me dijo, arreglame una canción y entonces le dije yo, no hay problema, te la voy a hacer y pues ahorita se la voy a cantar y esto dice así y pensando en ti, en los momentos tan bonitos que pasaba por tu amor y ahora recuerdo las que dices que me amabas de tu amor son simplemente un castigo por el pensar que te perdí Vuelve corazón, no seas sin grato con mi amor porque si no vuelves yo pienso en el morir Vuelve corazón, dame otra oportunidad mi corazón no lo resiste y dejará de partida Como extraño esa luna, ese perfume de tu piel tus labios rojos y esos besos que jamás olvidaré Vuelve corazón, no seas sin grato con mi amor porque si no vuelves yo pienso que moriré Vuelve corazón, no seas sin grato con mi amor mi corazón no lo resiste y dejará de partida yo no puedo acostumbrarme a vivir sin tu amor eres el aire que respiro, eres mi vida y eres mi sol Vuelve corazón, no seas sin grato con mi amor porque si no vuelves yo pienso que moriré Vuelve corazón, dame otra oportunidad mi corazón ya no resiste y dejará de partida �úve corazón, dame otra oportunidad Gracias.